¡Muy buenas a todos! ¿Cómo dicen que le va? Soy Hora202 y el día de hoy les acerco información sobre la venta del último crucero cañonero activo del mundo. El último crucero cañonero en servicio activo del mundo, el CLM-81 BAP, almirante Grau, perteneciente a la Marina de Guerra de Perú, fue puesto a la venta por un total de 1.112.520 dólares. El buque fue fabricado en Holanda en 1944 y entró en servicio en 1953, siendo adquirido por Perú en el 73. Tiene un desplazamiento de 12.000 toneladas, una velocidad de 12 nudos, gracias a dos turbinas y dos hélices, con una autonomía de 6.900 millas náuticas. Sus medidas son de 187 metros de eslora, 17,2 de manga, 6,65 de calado, con una tripulación de 600 marinos. Y entre sus armamentos se destacaban los cuatro cañones navales Bofor M42 de 152 milímetros. Con respecto al blindaje de su coraza, varía entre los 50 y 125 milímetros, mientras que en la cubierta de 20 y 25 milímetros, que lo convertían en el buque de guerra mejor blindado de América Latina. Entre 1985 y el 88 fue modernizado por radares y nuevos directores de tiro, así como sistemas de guerra electrónica, además de ocho misiles antibuques, OTOMAT MK2 y cañones OTOMELARA 40-70 milímetros. En el 2017 fue pasado inactividad, luego una ceremonia llevada a cabo en la base naval de Callao, y cuyo lugar fue ocupado por la fragata Lupo FM-53 BAP Montero, pasándose a denominar de ahí en más como FM-53 BAP Almirante Grau. Si bien en un principio se pensó convertir en un museo flotante, dicha iniciativa no prosperó, terminándose su ofrecimiento para la venta en peso. Y bueno gente, un bravo guerrero cuyo final será seguramente la chatarra, una verdadera lástima que el proyecto de convertir este buque en un museo no se haya podido concretar, ya que hubiese sido un noble final para este buque. Por último, quisiera agradecer a Servicios Informáticos, Enrique Hartz, Adrián Bríos y Jorge Pérez, por invitarme un café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!